Cuando la próstata empieza a crecer, se producen síntomas que son muy molestosos y créanme señores, que son síntomas muy fatidiosos. Como por ejemplo, el hombre empieza a levantarse de noche varias veces a orinar. Termina de orinar y queda goteando. Puede tener lo que se llama incontinencia urinaria o urgencia urinaria y es que se le sale la orina antes de llegar al baño. Otro síntoma es que muchos hombres tienen dificultad para empezar a orinar. Y hay un síntoma muy por muy por muy molestoso y que es una verdadera urgencia médica. Es la retención urinaria. El paciente dice, doctor, no puedo orinar, estoy tapado. Si es así, si ese es el caso, entonces es importante ir a urgencia médica para que te vacíe la vejiga porque no vas a soportar el dolor. Entonces te voy a recomendar lo siguiente. Ve a tu médico para que te examina la próstata y se asegure que la próstata está grande de forma benigna, o sea que no hay ningún tipo de problema maligno allí. Lo otro que te voy a recomendar es empieza a tomar el Prostaya Plus de Nutriya. Mira, este remedio es completamente natural. No tiene efectos secundarios, tiene sopa al método, tiene cúrcuma. Tú sabes que la cúrcuma ayuda a prevenir el cáncer de próstata y otros tipos de cáncer. Entonces, Prostaya Plus, tú lo puedes conseguir en Nutriya.net, en Amazon, en Ebay, en Walmart.com o si tú llamas al teléfono 973-444-8184. Dos cosas si tienes la próstata grande. Ve a tu médico para que te examine y empiece también a tomar Prostaya Plus de Nutriya. Yo te recomiendo, te va a ayudar.